A partir del próximo martes 11 de octubre, el Departamento de Control de la Navegación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará la inspección técnica anual de embarcaciones nacionales de cualquier clase registral, pesca artesanal, pesca deportiva, recreo, pasajeros, oficial, moto acuática del Distrito de Pavón de Golfito. Las embarcaciones deben cumplir con todos los requisitos solicitados para aprobar la inspección. Las labores de revisión se realizarán en el atracadero de Playa Zancudo y en la playa de Río Claro de Pavones, recibidor de la Cooperativa de Pescadores. Estas revisiones son indispensables para renovar el certificado de navegabilidad, autorización que debe tener toda embarcación para navegar y desarrollar su actividad de forma legal, destacaron las autoridades del Ministerio en este campo. Para efectos de inspección, el propietario representante legal deberá presentar al inspector autorizado el día de la revisión el último certificado de navegabilidad y el título de la propiedad. Además, posterior a la inspección, para la emisión y retiro del respectivo certificado deberá aportar original y copia del pago realizado mediante un entero de gobierno a favor del Servicio Nacional de Guardacostas, según el artículo número 31 de la ley número 8.000, salvo el caso de las embarcaciones de clase registral pesca artesanal que están exentas de dicho pago, detallaron en la dirección. De igual forma, se debe presentar el cuaderno de inspecciones debidamente foliado y sellado por la Capitanía de Puerto de Golfito, donde se anotarán las deficiencias y recomendaciones a subsanar en la actual y siguiente inspección técnica. Asimismo, durante la inspección en las embarcaciones, se deberá mantener a bordo todo el equipo de seguridad y salvamento, debidamente rotulado, instalado y en óptimo funcionamiento, recalcaron las autoridades del Ministerio. La embarcación, que comprende tanto el casco y motor, deberá estar en buenas condiciones para navegar y estar rotulado sobre la línea de flotación y en ambos costados el nombre, la matrícula y la bandera de Costa Rica. En caso de contar con tordilla o techo, deberá estar rotulado con la matrícula y la bandera de Costa Rica para vista aérea. La atención de embarcaciones se realizará según flujo de usuarios. En este caso, los propietarios registrales, representantes legales o encargados de las embarcaciones deberán presentarlas en los días y horarios establecidos por zona, de manera preventiva para evitar contagios de enfermedades o similares. Las embarcaciones y equipos deben estar limpios y accesibles. Asimismo, preferiblemente, solo una persona debe estar en la inspección junto al funcionario, máximo dos. Se recomienda el uso correcto de la mascarilla. Se insta a no generar aglomeración de usuarios cuando esperan ser atendidos, ni fuera ni dentro de las embarcaciones. Por último, el inspector náutico no visitará casas de habitación, por lo que las embarcaciones deben ser trasladadas a los lugares indicados.